De las cálidas playas del Caribe a la inmensidad de la Gran Sabana, Venezuela es todo un paraíso para todo aquel que desee gozar de la naturaleza. Bautizada como tierra de gracia por los primeros europeos, Venezuela ha centrado hasta ahora todos sus esfuerzos turísticos en la isla Margarita, una zona de gran tirón para los amantes de los deportes acuáticos y de las compras, que el gobierno no quiere dejar como su único gran recurso turístico. Es por eso que desde la administración venezolana se está favoreciendo la aparición de nuevos complejos vacacionales, como es el caso de El Morro. Situado en el territorio continental cerca de la propia isla Margarita, El Morro es uno de los grandes proyectos turísticos del país en los que sobresale la red de canales marinas y residencias de lecherías. El Morro es un lugar ideal para aventurarse en el Parque Nacional de Mochima, un espacio con docenas de islas bañadas por aguas de color turquesa. Solo un ejemplo de los numerosos espacios protegidos venezolanos, gestionados por el Instituto Nacional de Parques, el ente rector de los ecosistemas más valiosos del país, responsable también de la gran sabana venezolana. Allí se encuentran sus montañas mesas, llamadas tepuis, inspiradoras de la película Up, o el Parque Nacional de Canaima, puerta de camino hacia las cataratas del Salto del Ángel. Con sus cascadas y lagunas alimentadas por el río Carrao, Canaima es uno de los destinos predilectos de los viajeros que llegan a Venezuela. Un caro destino turístico al que solo se puede acceder en avioneta, pero que deja una huella imborrable para los turistas que se adentran por sus innumerables ríos y cataratas.